Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn ¡Feliz! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querido papi! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Au! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Feliz cumpleaños a mí! Feliz cumpleaños a ti Feliz 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 cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querido papi Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!